hola qué tal bienvenidos una vez más gracias por estar aquí en un nuevo vídeo yo soy sebastián y en esta ocasión como en cada principio de mes afortunadamente estamos a primero en esta ocasión porque a veces me llevo a atrasar un poquito pero bueno como cada principio de mes vamos a hablar sobre el calendario de cultivo tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur si ya has estado suscrito al canal y este es tu primer si este no es tu primer vídeo pues ya conocerás de que esto lo hacemos cada mes y de que hablamos sobre los cultivos que se pueden cultivar arriba del ecuador y los que se pueden cultivar debajo del ecuador y esto es más que nada porque las estaciones cambian cuando estamos en un hemisferio en verano en el otro nos encontramos en invierno entonces esto obviamente va a cambiar mucho el que podemos cultivar ya que durante estas temporadas hace más calor hace más frío hay menos horas de luz en el día o hay más horas de luz en el día entonces esto es principalmente por el cual va a cambiar lo que podemos cultivar ahora bien si eres nuevo te invito a que te suscribas para que puedas conocer sobre estos cultivos porque más adelantito en todo este canal estaremos hablando también sobre setas que además de que no son plantas son otro cultivo que es muy similar se podría decir hasta cierto punto para las plantas sin embargo hay que tener muchísimo cuidado en más cosas lamentablemente por eso es que son tan costosas las setas y los hongos pero afortunadamente hay muchas cosas o básicamente todo lo podemos hacer en casa sin embargo va a ser un poquito más complicado o más laborioso se podría decir no es complicado sino que son varios pasos que vamos a tener que hacer sin embargo como te digo eso lo veremos después en otros vídeos en el canal pero por lo mientras vamos a comenzar con qué es lo que podemos cultivar durante esta serie estoy probando que en el vídeo que estás viendo o el que tendremos de fondo te estaré mostrando todo lo que tenemos cultivando de hasta el momento en la huerta porque como sabrás yo afortunadamente me encuentro en la ciudad para buen para se podría decir que tiene sus pros y sus contras pero lamentablemente para esto pues obviamente mi huerta no puede ser en el suelo porque si aunque lo tuviera también tendría muchísima sombra por las casas que están alrededor pero pues yo tengo un maceto huerto en la azotea entonces todo lo que hago es cultivar en maceta y me he percatado de muchas otras cosas sobre los cultivos así es en la misma maceta que si bien obviamente vamos tratamos de optimizar todo para que sea bastante redituable el tener esta huerta en un lugar así pues si hay cosas que hay que tener en cuenta que sin importar que tengamos que cultivar todo en maceta es súper importante el tamaño de esta para muchas plantas pero pues eso lo veremos con cada uno de los cultivos esto implica más que nada para plantas como son que generan frutos como lo puede ser el tomate y todas las cucurbitáceas pero para plantas que son un poquito más sencillas como puede ser la cebolla las plantas de hojas y las plantas de bulbos pues el tamaño de la maceta si bien obviamente súper importante no llega a ser tan complicado porque es un poquito menor los requerimientos que estos necesitan así que para comenzar con los cultivos que podemos hacer durante este mes básicamente para la hemisferia norte como para el hemisferio sur vamos a repetir los que hicimos el mes pasado con algunas recomendaciones más para muchos de estos cultivos que van a ser las cucurbitáceas y las crucíferas para el caso del hemisferio sur yo me encuentro en méxico y para los que son de por acá pues sabrán que venimos de un par de semanas muy muy calurosas estamos entrando en el verano básicamente son los tres meses más productivos para la gran mayoría de plantas porque durante esta temporada es cuando la radiación del sol baja ligeramente es un poquito menos intensa pero aumenta en cantidad de horas lo cual le viene bien a prácticamente todas las plantas que generan frutos como puede ser el tomate y las cucurbitáceas sin embargo también algo súper importante que es lo que estamos viendo durante esta semana están empezando a aumentar las lluvias y esto va a repercutir mucho en nuestras plantas porque así como aumentan las lluvias aumentan los riesgos por hongos que son básicamente todas las enfermedades que llegan a tener las plantas y al igual por tener tanto calor y tanta humedad también empiezan a desarrollarse las plagas que hay que tener en cuenta que estos son los problemas más comunes que llegamos a tener en las plantas que a pesar de que pues tal vez no tengamos el mejor sustrato o la maceta más grande o las mejores condiciones si las plantas no tienen ni enfermedades ni plagas se desarrollan bastante bien y podemos generar frutos a veces hasta de buen tamaño entonces para comenzar con qué es lo que podemos cultivar durante el hemisferio norte que son básicamente todos los países que se encuentran por encima del ecuador serán acelga amaranto alcachofa apio berenjena berro betabel calabacita calabaza cebolla chayote chícharo chile cilantro col de bruselas ejote espárrago espinaca haba jicama jitomate lechuga maíz melón nabo ocra papa pepino perejil puerro rábano sandía tomate yuca y zanahoria ya sabes que muchos de esos cultivos como puede ser el rábano la zanahoria la acelga la lechuga a veces hasta el cilantro dependiendo de la zona en la que te encuentres se pueden cultivar durante todo el año a estas plantas les es indiferente muchas de las circunstancias por las cuales algunas se pueden cultivar y otras no como son el caso de las cucurbitáceas que lo que mayor la mayoría requieren unas temperaturas ligeramente elevadas muchísimo sol muchísima agua entonces es indispensable en primavera y verano cultivarlas y el lo complicado con estas plantas es de que se podría decir que este es el último mes para cultivarlas las cucurbitáceas en específico las solaniacias todavía nos pueden aguantar un poquito más pero también la recomendación sería el último mes para sembrarlas porque porque nos empiezan a generar frutos a partir del segundo o del tercer mes algunas de estas y para cuando empieza esa temporada o bueno para cuando llega ese tiempo pues ya empiezan a cambiar mucho las circunstancias de la temperatura y más que nada de la cantidad de horas de luz esto va a provocar la aparición de más plagas más problemas con pulgón más problema con cenicilla a veces hasta con mosquita blanca es por eso que en muchos lugares se llega a decir de que las cucurbitáceas como puede ser la sandía el melón y el pepino no se deben de hacer ni siembras tempranas ni siembras tardías que significa que hay que cultivarlas en su mesa específico para a veces hasta para el mismo lugar en donde te encuentres porque cualquiera de estas apariciones puede provocar o alguna helada tardía que va a matar a nuestra planta o la aparición temprana de plagas y enfermedades que pueden afectar obviamente el rendimiento de estas mismas esas serían más que nada las recomendaciones hay que tener mucho cuidado con la poda hay que recordar todas las plantas que generan frutos hay que quitar las hojas que ya nos están desarrollando correctamente que ya pueden tener algún golpe o que ya no están siendo de utilidad para la planta porque estas mismas si bien es completamente natural el proceso por el cual se van a ir marchitando la mayoría de las hojas viejas van a ser un foco de infección que si no las cortamos antes de que terminen de marchitarse pueden generar algún hongo o alguna plaga que va a terminar infectando toda la planta y pues va a provocarle la muerte ellas serían como que la mayor recomendación para esas plantas en específico obviamente para el tomate ya saben que su cultivo es muy específico podemos verlo en el canal que básicamente todos los frutos las hojas que se encuentren por debajo de los frutos al igual que por ejemplo los chiles hay que quitarlas cuando se terminó de desarrollar el fruto o cuando lo cosechamos porque como te digo ya no va a ser de completa utilidad para la planta podría representar hasta una carga por el gasto energético que va a llegar a tener al consumir agua entonces no sería necesario conservarlas en cambio sería un problema el conservar estas hojas sin embargo para todas las demás plantas la verdad es de que las labores son muy específicas y tampoco son demasiadas hay que cuidar un poquito los riegos porque por ejemplo en mi caso yo las riego de forma automática se podría decir las riego todos los días y como ahorita están empezando bastante las lluvias pues hay que modular esto hay que ver qué días si podemos regar y qué días no estar al pendiente tanto cuidar un poquito las plantas para saber cuál si necesita un poquito de riego y cuál ya se satisfació sus demandas y ricas con la lluvia que llegó a pasar y como siempre para prevenir plagas y enfermedades para prevenir plagas la recomendación es hacer aplicaciones cada tercer día o cada semana de jabón potásico ya sabes que mi recomendación es de una cucharada de jabón por cada litro de agua y de esta forma los vamos a asperjar en todas nuestras plantas que queramos prevenir la aparición de plagas principalmente como te decía son pulgón y mosquita blanca aunque no hay que dejar pasar por alto a las hormigas que si bien no son un problema directo para nuestras plantas el problema es de que con ellas casi siempre vienen los pulgones que es así van a ser un problema medianamente grave para nuestras plantas y si se extiende va a ser súper grave porque también son son plagas que llegan a transmitir enfermedades a nuestras plantas y ahí es a donde vamos a la segunda parte con que podemos prevenir la aparición de enfermedades o de hongos bueno esto es simplemente con el asperjar igualmente con sulfato de cobre esto si es un poquito más difícil de conseguir no te preocupes que no es nada peligroso ni para ti ni para lo que vayan a consumir las plantas de hecho en muchos lugares se llegan a conseguir esto este tipo de sal se llega a conocer a veces hasta como un producto orgánico para tratar plantas para prevenir la aparición de hongos o enfermedades entonces tú tranquilo con ello el sulfato de cobre se puede conseguir tanto por internet como en alguna tienda de fertilizantes hace falta con googlear un poco por internet para ver dónde lo puedes encontrar o dónde estaría el lugar más cercano para que lo llegues a comprar al mejor precio porque de verdad te va a salvar de muchos problemas es básicamente un fungicida de muy bajo nivel que actúa más que nada como preventivo para que no se desarrollen enfermedades en tus plantas y este igual lo podemos aplicar 2 gramos por cada litro de agua lo vamos a diluir y lo podemos aplicar este 2 o cada 3 semanas aunque hay que igual ir monitoreando esto un poco más porque las enfermedades si son más complicadas porque cuando llegamos a notar un poquito el desarrollo de una lo mejor es empezar a aplicar ya un fungicida o bueno algo preventivo para evitar que se vaya desarrollando porque tendríamos que quitar las plantas porque si las enfermedades tienen a ser bastante más problemáticas porque no nos damos cuenta de que llega a aparecer y cuando nos damos cuenta ya infectó a muchísimas plantas así que hay que tener cuidado con ello que como te digo cuando hay humedad y altas temperaturas es cuando más llegan a aparecer entonces ya serían las recomendaciones te digo básicamente es lo mismo el mes pasado realmente solo que ahora hay que cuidarnos de más agua porque vienen las lluvias en cambio para el hemisferio sur las cosas si cambian ligeramente igual porque podemos cultivar igual casi todo lo que cultivamos el mes pasado que va a empezar por acelga, ajo, amaranto, apio, berro, betabel, brócoli, camote, cebolla, chícharo, cilantro, col, col de bruselas, coliflor, espárrago, espinaca, haba, lechuga, nabo, papa, perejil, puerro y como ya sabes las de siempre rábano y zanahoria y bueno como te venía diciendo para este mes o bueno para el hemisferio sur en particular ahorita está empezando el invierno ya empieza a aumentar un poquito el frío y obviamente las circunstancias en las cuales te encuentres van a afectar directamente que podemos cultivar si sabes que hay heladas muy duras durante este durante el invierno en donde te encuentras pues obviamente lo que puedes cultivar realmente es muy poco que básicamente se disminuye a coles y casi siempre se va directamente a col morada y algunos kale o kale no sé cómo lo conozcas que son plantas que si resisten a heladas aunque también esto va a depender qué tan grave sea la helada y para todas las demás es básicamente lo mismo si te encuentras en una zona donde las temperaturas no bajan a menos de 5 grados pues básicamente puedes cultivar todo esto sin ningún problema acá empezaremos a disminuir los riegos porque no va a ser tan necesario porque empieza a aumentar un poquito el frío con esto disminuye la cantidad de agua que llegan a consumir las plantas y también por esto mismo obviamente las plantas empiezan a crecer un poquito más de espacio y pues lo que sí te recomendaría sería empezar a hacer alguna especie de acolchado en todas las plantas que tengas esto es más que nada igual para evitar que se evapore un poco el agua pero también ayuda a evitar de que el suelo tenga un cambio muy brusco de temperatura y eso ayuda muchísimo a las plantas de hecho también sería una recomendación para el hemisferio norte porque ahí sí ayudaría mucho a disminuir la evaporación del agua por medio de la temperatura y del sol pero también para el hemisferio sur que ahorita estamos entrando al invierno ayudará bastante a que las plantas se mantengan y sigan creciendo ahora recuerda que si tienes alguna duda en específico sobre algún cultivo y tenemos algún vídeo en el canal pues te recomendaría dejarlo o si no pues obviamente puedes dejar tu pregunta acá abajo en los comentarios y ahora sí con qué estamos viendo por acá en la huerta bueno en este momento te estoy mostrando los árboles frutales que tengo en las macetas grower que ya te dije en un vídeo de que son macetas terribles la verdad no te las recomiendo para nada porque todo el agua que llegó a regar se termina filtrando por los suyitos nada eso es un desastre ya tengo un vídeo al respecto te recomendaría que fueras a verlo si es que te interesan pero bueno continuando que tengo acá y por qué las compré bueno básicamente por el precio y porque necesitaba una maceta grande y eran medianamente convenientes en ese momento para mí ya subieron muchísimo de precio ya no les recomiendo para nada acá tengo tengo las feijoas que tengo dos arbolitos de feijoas que están dando ya frutos que bueno que no las terminé vendiendo aquí hay una demostración de por qué algunos árboles tropicales deben de estar en el trópico porque por ejemplo este se encuentra en el estado de méxico y es un es un mamey y bien el tamaño es pequeñísimo lleva como tres años el árbol obviamente no debería estar en las circunstancias pero más que nada es por el clima aquí tenemos una guayaba que esta fue de las que sembramos hace muchísimo de las primeras que sembramos en el canal y miren como ya tiene sus guayabitas el año pasado me dio flores no me dio guayabas pero este año está creciendo las guayabas este guanábana ya fue su segundo año que da flores pero hasta ahora no ha dado ningún fruto tenemos muchísimos aguacates tengo como cuatro o cinco en nísperos que son plantas super grandes lamentablemente las terminé poniendo aquí porque no tenía espacio pero bueno están en una maceta de 40 litros cada uno acá tengo otro tengo varios nísperos como te digo a me regreso un poco porque quería mostrarte en los nopalitos así es como van creciendo lamentablemente están en macetas de 16 litros entonces no van a crecer mucho porque serán bastantes plantas continuando esto es el la la maceta o el cajón o la mesa de cultivo en tipo lasaña que como puedes ver está hecho de puros restos orgánicos pero bueno aquí están creciendo algunas sandías y como puedes notar bueno con verlas nada más te das cuenta de que están creciendo súper súper bien también tengo por acá un limón que este sí le está yendo bastante mal pero es por varias circunstancias plagas enfermedades mal riego en fin muchos problemas que también tienen que ver con la maceta grower continuando acá tenemos una pera teníamos algunas arándanos más manzana por supuesto están preciosas estas manzanas de otra del otro arbolito de manzana termine cosechando todos los frutos entonces solamente me quede este que tardó más en generar los frutos en generar las flores acá tenemos más níspero más arándano acá tenemos una higuera que me está dando y higos ya desde hace como tres años y desde que llegó tiene un año que llegó y me he estado dando higos continuamente está muy linda esta plantita lamentablemente está un poco pequeña la verdad desconozco un poco creo que es porque no la he fertilizado muy bien así que voy a tratar de ayudar un poquito más a las plantas en ese aspecto pero como te digo la maceta grower no ayuda para nada tenemos más fruta estrella o mejor dicho fruta de dragón perdón fruta de dragón o pitahaya la tenía por acá acá tengo una mezcla de distintos árboles de distintas plantas entre zarzamoras más aguacate una que otra plantita una que otra cucurbitácea además también tengo las primeras sandías o buenas primeras plantas de sandía que se desarrollaron pero pues van con un crece un crecimiento un poquito lento esto es más que nada porque si la maceta en la que tengo estas plantitas tienen muchísimas plantas entonces eso puede ser un problema que debilita a mí una planta incluso están creciendo flores por todos lados y si bien claro son lindas y toda la cosa pero pues no están ayudando mucho al desarrollo de otras plantas porque si son bastante consumidoras tanto de luz como de agua porque como son enredaderas las plantas terminan creciendo alrededor de las plantas y terminan cubriéndolas un poco y obviamente eso disminuye la cantidad de luz que estas consumen entonces eso sí puede ser como que medianamente un problemilla para algunas de estas plantas principalmente obviamente para la sandía acá tenemos más arbolitos esta es una guayaba que recién trasplante este año bueno de hecho tiene como dos meses que la trasplante también trasplante muchas de estas que ya te estoy preparando un vídeo sobre cómo reproducirla ya que tenemos la planta porque tenemos ya vídeos al respecto sobre cómo germinar la semilla de fruta de dragón algunas plataneras también tengo muchos arbolitos de tanto de manzana como de pera y durazno que tengo por acá acá tenemos otro durazno que este no sé qué fue creo que le sufren bastante las peras a los trasplantes porque muchos de estos arbolitos de pera que trasplante este mismo año se ven un poquito mal sin embargo este que trasplante ya hace un poquito más ya tiene más de un año en esa maceta se ve muchísimo mejor pero bueno continuamos ahora estos son más duraznos como puedes notar lo que es durazno ni espero aguacate pera y hasta manzana tengo bastantes árboles al respecto acá les mostré un un arbolito de granada y también un arbolito o bueno una enredadera de kiwi se podría decir acá pasamos al bancal más grande que tengo o bueno la maceta más grande que tengo no estoy no he calculado la cantidad de litros en volumen que tiene pero si es gigantesca acá tenemos cultivando de todo un poco empezamos con las jícamas que están creciendo bien pero que pues si lamentablemente terminé sembrando de más al parecer porque yo pensé que no iban a germinar todas porque eran de dos años de caducidad o sea ya tenían casi un año de cada de caducadas la mayoría de las semillas y era también como para experimentar un poquito con estas también sembré pepinos también sembré betabel uno que otro chile por ahí ahorita les voy a mostrar obviamente lo que he visto al principio que es maíz acá tenemos los pepinos que están creciendo súper súper bien creo que es mejor sembrar pepinos que chayotes porque crecen mejor medianamente más rápido porque si tardan un poquito en desarrollarse pero tiene que ver más con la tierra que tenía y por ejemplo acá está el betabel este es uno de los betabeles y por aquí tenemos el chile ahí está el chile como puedes notar el pepino terminó arrasando con la maceta de hecho en esta maceta misma maceta también sembré bastante zanahoria por ahí debe de estar y lo voy a estar mostrando en un vídeo al respecto acá al lado tenemos un arbolito un roble de hecho es un a este arbolito si lo llegué a comprar hace mucho tiempo no lo he trasplantado debería sembrarlo ya en su lugar definitivo y bueno de este momento de aquí hasta el fondo tenemos muchos aguacates son demasiado los aguacates que tengo este es el último acá sembré una pera esta es una pera como te digo esta la sembré este año como puedes notar está en la misma maceta una maceta de 40 litros pero algo pasó o algo llegó a suceder con esa maceta que la verdad no se ve que se desarrolló muy bien la planta acá tenemos un este es jengibre por supuesto es jengibre lo cebramos ya hace algunos creo que un par de meses ya tiene o más de un mes ya tiene no si un par de meses ahora que recuerdo y bueno ese ha sido el desarrollo acá tenemos otra sandía como puedes notar he estado experimentando mucho con la sandía la sembré en diferentes lugares y obviamente aquí tengo muchos problemas con pulgón de en este momento lo que te decía hace un rato más que nada por las temperaturas y por el agua que empezó a aumentar entonces el desarrollo de pulgón fue en todos lados tenemos una que otra sandía por ahí pero yo voy a preferir recordar esas flores femeninas para que desarrolle un poquito más la planta y tengan sandías de mejores tamaños acá tenemos tres macetas que tiene tanto aromáticas como puede ser mente y hierbabuena y muchísima fresa acá terminando es una continuo con un arbolito o bueno una suculenta mejor dicho con se conoce como millonaria y para terminar acá en los últimos dos lugares tenemos una hilera de únicamente flores que son entre rosas y geranios que recuerdo por ahí más así uno que otra noche buena y en la segunda fila que es la que estamos viendo en este momento al final tenemos puras feijoas tenemos un par de capulines tenemos una pera que es la que estamos viendo acá y en esta maceta en la misma maceta donde tenemos cultivado pera o bueno donde tenemos el arbolito de pera tenemos una calabacita calabaza italiana o calabaza zucchini acá en méxico la conocemos como calabacita y bueno se está desarrollando el desarrollo es muy pequeño por eso también quería compararles ya en un vídeo después que les voy a mostrar el vídeo completo sobre la calabacita de cómo el tamaño de maceta e incluso si comparte con otras plantas pues el desarrollo va a ser muy distinto aquí tenemos más pepino lamentablemente yo cuando lo sembré creí que era melón según yo había sembrado en esa maceta semillas de melón y el desarrollo del pepino creció empezó a sacar las flores de pepino y dije qué raro porque la verdad no cultivaba no estaba muy al tanto de esta maceta porque la tengo con su riego por goteo y estaba desarrollándose muy bien en un principio y luego luego me di cuenta después de que así por la flor obviamente se nota que es un pepino y pues así fue el desarrollo así es como está creciendo la plantita y obviamente también en un futuro habrá vídeos en el canal como te decía acá tenemos el capulín tenemos de hecho dos plantitas de capulín dos arbolitos acá y de aquí en adelante tenemos pura feijoa que tiene en su misma maceta una que otra plantita de fresa pero bueno básicamente eso ha sido todo por esta ocasión espero que te haya gustado el vídeo que te haya sido de utilidad si es así te engargo un like al igual que comentan aquí abajo todas las dudas que llegues a tener si es que tienes alguna y yo te estaré viendo próximamente en un nuevo vídeo hasta luego